Pasa como una señorita te lanza un piropo. Ya. Pasa. Hola, blog de primavera. Calla, calaveras de mierda. Oye, espera, espera, espera. Calaveras, así es. Oye, yo te estoy lanzando calaveras, no. Yo te voy lanzando otro piropo. Ya. Muy bonito, modela. Señorita, buenas noches. Quisiera ser un amigo para su colección. Perdona, amigo, yo no colecciono huevadas. Espera, ven, 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 espera. Sigues así, sigues, yo no. Huevadas soy. Quisiera ser un amigo. Seguire, ven, 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 ven. Las Vegas de este marido. ¡Suscríbete al canal!